Haber sido yo, pero dejaste a un loco enamorado, buscándome esa tuya estación Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó Pude haber sido yo, de que a tu lado siempre sabes que Pero el futuro nunca nos llegó, me prometí que no te va a perder Y no sé qué pasó, pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor